La firma americana Transseptor Technology comenzó a la producción de computadoras personales Vimos al señor Miyagi entrando en esta panadería la que incluso vende algunos artículos de limpieza inesperadamente pero realmente para nosotros es un momento que estábamos dedicándonos a otra cosa en este momento y nos encontramos con esto, nos vimos con esto es el señor Miyagi que entró a la panadería Nueva Era panadería y confitería Nueva Era el señor Miyagi protagonista de la saga Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3 se encuentra en este momento quizás comprando incluso podría estar comprando en fiambre porque venden fiambre pero también hay bizcochos, galletas todo tipo de panificados, ¿verdad? pero que sepan que no solo venden panificados sino que tienen, ya les digo, productos de limpieza el señor Miyagi podría estar comprando productos de limpieza en la zona de la blanqueada ¿Dónde está el señor Miyagi? Está en este momento adentro de la panadería presuntamente saldría, ¿verdad? al no estar adelantado de nuestra presencia pensamos que no habría razón para que se sintiera nervioso y quisiera huir de alguna forma si vino desde Okinawa a vivir a Montevideo para sentirse más tranquilo y estar en otro ambiente bueno, estamos más o menos mirando también las azoteas por las dudas que pueda existir una salida por la parte de atrás pero bueno disculpeme, si los perros saben que el señor Miyagi está acá bueno, esta información no la manejamos si los perros están por informados no sabemos si los perros sueñan en blanco y negro o en colores por ejemplo, ese tipo de cosas porque su capacidad vocular tampoco les permitiría el color, ¿verdad? es decir, si nunca viste el color es posible soñar con el color esos son algunos de los artículos que están en nuestro nuevo libro ahí está, señoras y señores es el momento adecuado el señor Miyagi no quiero alertarlo puede ser que la señora Miyagi que no haya estado esperando a él porque se van bastante juntos realmente el parecido con él es muy grande por lo que puede ser parte de la misma etnia bueno, ahí está se están separando es una costumbre acostumbrada en Corea, ¿verdad? en China, en Japón, en Taiwán no sé exactamente dónde está no lo tenemos, no lo tenemos ¿cómo que no lo tenemos? un grito un grito si no hacemos la bruja en este momento patriotas ¿cuándo lo vamos a hacer? tenemos al señor Miyagi entre nosotros peguemos la pataca del Ilyagi ¡Gracias!